Inauguran una estatua de Lemmy en su bar favorito. Una estatua de Lemmy Kilmeister se dio a conocer en la noche del miércoles 24 de agosto en frente del refugio preferido del difunto líder de Motorhead. Estamos hablando de un legendario bar llamado Rainbow Bar & Grill, ubicado en el boulevard de West Hollywood, California, Estados Unidos. El artista que creó esta estatua de bronce se llama Travis Moore y este trabajo tiene una altura aproximada de 2 metros de alto y se encuentra ubicado en el patio del bar mencionado. Al parecer la intención fue que esto se lo tome como un santuario para el legendario músico. Keaton, un amigo de Lemmy, quien estuvo presente dijo Lemmy se dedicó a nosotros, ahora es nuestra oportunidad de decir gracias y Travis creó la mejor estatua del planeta. ¿Y ustedes qué opinan público sobre esto? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más. ¡Suscríbete al canal!